¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? ¿Están cansados? No, ya, a ver si los puedo alcanzar Hola pequeños Hola pequeños choniques Hoy Miren lo que es la ruta, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? En el tramo de la ruta 228 Creo que era, bueno cuando íbamos yendo a Tandil Que era todo bache Ruta 40 Yendo a Río Mayo Así está la ruta Ruta 40 Ruta 40 Ruta 40 Ruta 40 Ruta 40 Ruta 40 lasers Hola, somos Eugé y yo de Los Profes Viajeros, viajamos en una FIA Ducata del 97 junto a nuestra gato Coco Y hoy tenemos una experiencia diferente, una aventura distinta, se pueden ver allá atrás Estamos en la Trochita de Esquel, auténtica locomotora a vapor El antiguo Expreso Patagónico y hoy vamos a hacer su famoso recorrido turístico por la ciudad de Esquel hasta Nahuelpan Son 3 horas de recorrido por lo que nos dijeron dentro de la locomotora, así que bueno, acompáñennos en esta nueva aventura Entonces ya pues vamos a hacer su recorrido turístico por lo que nos dijeron dentro de la ciudad de Esquel, así que bueno, no hace falta irpiente Estaba con el color a la tierra y acabas de hacerla metadse, así que bueno, no, 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 no. Bueno, llegó, llegó, ya estamos. Tenemos que buscar el vagón. Nos ha tocado el vagón 1220 y estamos buscando a ver ahí a dónde está. Hay que buscar porque hay varios que dan estos cartoncitos con el vagón y el asiento. Así que vamos a buscarlo. Ahora tenemos que esperar a que nos llamen con la campana. Nos dijeron ahí cuando hacíamos el check-in que te llaman para mayor organización, imagino yo, al sonar la campana. Así que bueno, hay gente que ya está arriba igual. Este es un tren muy característico, muy popular y único en el mundo, según dicen. Porque es el único tren a vapor de trocha corta, por eso le llaman la trochita. ¿A qué se refiere esto? Que la distancia entre sus rieles, en vez de tener la distancia convencional, que es de un metro, tiene 75 centímetros. Porque en realidad la idea original era que fuese un tren que uniese toda la Patagonia y que pudiera andar por la estepa patagónica. Por eso la necesidad de que sus vías, de que sus rieles, la distancia entre sus rieles fuera más corta, fuera menor. Entonces se dice que viene gente de todas partes del mundo a conocer este único tren a vapor. Y ahora llegamos nosotros. Estaba por arrancar, así que vamos a ver, vamos a ver qué anda. Estaba por arrancar, así que vamos a ver, 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 vamos a ver. Ya empezaron los paisajes y por lo que vemos el tren va cada vez más arriba. Y que vamos a hacer una parada en una comunidad. Así que bueno, vamos a seguir mostrando el viaje, pero por ahora miren estos paisajes. Como habrán observado, vamos saliendo de lo que es la ciudad de Hizkel. 50 metros sobre el nivel del mar y el volcán está 750, quiere decir que en este viaje ascendemos 200 metros. ¿No tenemos la VT? Sí, sí, sí. Y más en la parte de la comarca donde... 550 mil habitantes aproximadamente en la ciudad de Hizkel. Pareciera que no, pero somos bajos. Bien. ¿Bajos? Sí, básicamente. Bueno, estos ramales fueron comenzados a construirse en la década de 1920. Es muy raro, muy loco, muy bonito. Toma dos. Los ramales del tren empiezan a construirse en la década de 1920 y más o menos 20 años después comienza a funcionar mixto como tren de carga y como tren de pasajeros. Hasta que en la década del 50 solamente queda siendo utilizado para tren de pasajeros. Las cargas al empezarse a innovar en las rutas y el surgimiento de los camiones, las cargas empiezan a trasladarse a los camiones. Pero en la década de 1990, en el año 1993 específicamente, donde el gobierno nacional suprime, da de baja, privatiza más bien, los ferrocarriles de toda Argentina, este tren deja de funcionar como muchos de los trenes argentinos. Pero se sigue utilizando a partir de ese entonces como tren de turismo como lo conocemos ahora. ¡Suscríbete! 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 Porque nunca morirá El Camaroto se extiende Por todo el Valle Esquerense Júrate los Nahuel Pan Nahuel Pan Nahuel Pan Nahuel Pan Lo que queríamos contar es que está buena la parte donde termina el recorrido, donde frena la locomotora, te puedes bajar, porque es una comunidad de Huelche Mapuche. Y bueno, está bueno porque tienen puestos de artesanía, puedes comprar tortas fritas, empanadas, dulces locales, bueno, un montón de cosas autóctonas y otras, bueno, no tanto. También se trabaja mucho con el turismo, pero puedes como también interactuar y conocer un poco la historia también de las comunidades de acá de la zona. Si bien de esta comunidad quedan muy pocas personas viviendo y varias viven incluso acá en la misma estación de tren, muchas de las personas propias de esta comunidad, de la comunidad de Nahuel Pan ahora están viviendo en Esquel, pero actualmente funciona una escuela, la escuela Isabel Nahuel Pan, en donde, bueno, los chicos hacen una escuela rural propia de la comunidad de Huelche Mapuche, los chicos adquieren el idioma, la lengua nativa. Bueno, ya ahora estamos por pegar la vuelta, fíjense que la locomotora ahí está viniendo de vuelta porque lo que hace es dejar los vagones, va, da vuelta solo la locomotora y regresa. Vamos a pasar de vagón. Vamos a pasar. Vamos a pasar. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!